Cuando vayas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que en la calle de Alcalá. Madrid, Madrid, Madrid pedazo de la España en que nací por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chodín Madrid, 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 Madrid en México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí y vas a ver lo que es canela fina y armar la trembolina cuando vayas a Madrid Madrid, Madrid, Madrid Madrid, Madrid, Madrid la cuna del requiebro y del chodín Madrid, Madrid, Madrid